Para mí es un honor, primero que me hayan elegido, porque soy uno de esos sobrevivientes que pudo sobrevivir a esa terrible tragedia que fue la dictadura militar argentina. Y es una historia muy linda, muy cruenta también, pero muy linda porque muy llena de vida, de amor, de lucha, de seguridad, de compañerismo, de cárcel, de desapariciones. Y bueno, yo llegué siendo un joven que venía a cantar desde Europa, de Alemania, a los Juegos Olímpicos en el año 72, que había ido con mucho orgullo a representar mi querida provincia, Entre Ríos, y me vine a estudiar a Paraná. Ahí fue presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad UTN, la Tornológica, que antes figuraba en la Escuela del Centenario. Y bueno, ahí conocí a mis grandes compañeros, que ayer los homenajeamos, Oscar de Sorci, que era agoruchú de mi pueblo, Claudio Fin, de Paraná, Elbeto Zuna, y bueno, innumerables compañeros que pasaron por la facultad y que estuvieron ayer presentes en ese hermoso acto de homenaje a las memorias de ellos, porque creo que los argentinos no tenemos que perder eso, esa memoria de honrar a aquellos que dieron su vida por una lucha y por un ideal, más allá de cualquier ideología política, oposición política ideológica. ¿En qué circunstancias usted fue detenido? Bueno, yo estaba en Gualeguaychú, yo trabajaba en la Cámara de Diputados, en la Casa de Gobierno acá, en el Bloque Justicialista, y bueno, nos echaron a todos de la Cámara, cuando viene el golpe, y me fui a Gualeguaychú. Y una noche estaba actuando en el Club de la Vencedora, y me llevaron. Y me acuerdo algo hermoso, que cuando yo vine a declarar acá en el juzgado, lo decía, porque la gente de pueblo tiene eso de honrar la libertad, la democracia, las instituciones, y un barrio muy humilde, donde yo provengo, porque soy hijo de una familia trabajadora. El presidente Clu le dice a los policías de la provincia, le dice, no señores, ustedes no lo pueden llevar a pico, porque primero que es una persona muy conocida en toda la provincia, y también a nivel nacional. Y segundo, este club tiene personería jurídica. Yo con los años decía, y se lo decía a él cuando salía de la cárcel, que me abrazaba y lloraba, nunca me olvidaba de esas palabras, que honran a lo que es un hombre del club, un hombre solidario, que hace cosas con amor por su gente, por su barriada, ¿no? Pero también tiene ese concepto de lo que es la democracia, la ley, la justicia. Seis años detenidos, ¿cómo los vivió? Y bueno, con altibajos como todo, porque no es una meseta, como decía yo ayer en homenaje al ruso de Sorcia y a Claudio, son los altibajos lógicos, un régimen que intentó destruirnos, pero no pudieron. Porque fíjate vos que a tantos años yo tengo el orgullo de venir con esta sonrisa, y fuera de cámara vos me decías, qué humor que tiene usted, qué alegría de vida, nunca perdí. No me pudieron matar la alegría de vida. Por supuesto, con dolor, con tristeza, pero siempre con esa fuerza. Por más que estaba preso, nunca me sentí preso. Mi alma estaba afuera siempre. Y siempre me pateaba en la puerta, en la cárcel, porque como yo canto, me ponía a cantar porque me decía cualquier compañero, me decía, che, hoy es el cumpleaños de mi vieja, y yo, cuando salí del pago le dije adiós con la mano, y se quedó mamá vieja. Bueno, pero decíamos, che, el aniversario de mi esposa, te levantarás descansa, poco antes de que den las diez, y así a cada uno le dedicaba. Y me decían a radio en Sierra Chica, en Sierra Chica, de voto, La Plata, Casero, Paraná, y Guaraguyo. Y fue en aquel ocaso, tan triste y tan amargo, en que ellos te llevaron para matarte, hermano. Así los asesinos, que nos reprimen siempre, tirando tu cuerpo al río, para ocultar tu muerte. Pero ellos se equivocan, pues creen que estás muerto, sin darme cuenta, hermano, que vos, siguis viviendo, en cada corazón, en cada compañero, en cada ser del mundo, que busca un hombre nuevo. Pero tu sangre, Ramón, como la de tantos compañeros, no la negociaremos, por más que den el oro, por más que den el cielo, y estará presente en cada compañero, en cada militante, en cada combatiente, porque tu sangre, hermano, tu sangre es la del cuerpo. Así los asesinos. Gracias.